¡Gracias! Te para un policía y te quiere registrar Te juzga por tus pintas, te juzga por tu andar Y el hijo de puta no nos deja fumar Púzcanos por nuestras pintas a ver si os parece bien Esto se distingue por el corazón o por el color de piel El congreso está lleno de ladrones, son normales y no lo ven Estamos hasta los cojones, ya no sé ni en qué creen En general esta sociedad nos produce malestar Iglesia es la mayor mentira como partidas de adelgazar Buscan comerciar el poder del alma Unas monedas casi ni al cabo en Realizando balená, por la calle los miran mal Ya se nos hace normal Y los coccasionan verdadero, los problemas los dejan escarpar Un tangarín verde, caso cams Y luego nos preguntan por qué cojones nos queremos manifestar Llevar un aspecto que es al fin y al cabo Mucho musculito y dominar el cerebro es más sabio Solo sé que no sé nada y eso es un alivio Y me parto la polla cada vez que veo a España caer Igual que al rey Juan Carlos No noto mis malfachas, espero que os jodan como a él No voy a decir algo grosero, que me acusan de por yo serio Y acabo como Pablo Hasél Acércate hermano, esto es cultura Y su dictadura no quitará la música de nuestras manos Yo lo sé La gente se preocupa por un cuerpo tonificado Desde arriba se despollan mientras nos hacen esclavos Países con derechos invadidos por soldados Dijo que pronto vivimos, un segundo está en un grado No hace gracia como somos, siempre vigilados No quiero ir a rompamos nuestras cadenas Sino que nos cortemos las manos Y aún así que trabajemos por el mismo precio En esta sociedad una vida llena de muertos Solo soy un chaval de 17 años Que en sus sueños desde pequeño va poniendo mucho empeño Fijo que me coseran la boca, pues no les interesa Que el pueblo joda a todos sus gobiernos Ahora todos tienen el mensaje que querían Para que veáis en realidad lo que es esta mierda de vida Consumidos por la guerra, por drogas y sangre fría La muerte ha llegado, me largo que es mi hora Reclamo ni hechos, no hay fronteras ni colón Solo vibras y emoción Todos estamos hechos de la misma frisa Solo hay que encontrar lo más y más cosas Y ya fruta con tu mente No hace falta que entienda que hermano Haz de hablarse, yo de ti depende Escucha las llamadas de tu gente y de león No te dejes dominar por la locura de... Pabijo Usa, te usa y abusa de ti Maracuyi, Gigi, DNK y Sabah Hija de puta